Es un gran esfuerzo que está haciendo, supuestamente, porque con la mucha lluvia, sí, la verdad que da gusto pasar bien, un buen rato. ¿De qué barrio es usted? Yo soy de Cerro Corá, vine de Cerro Corá, sí. Bueno, bienvenida a Candelaria y feliz Día de la Mujer. Gracias, gracias, sí, la estoy pasando muy bien, gracias. Bastante interesante, la verdad, pensé que no iba a salir por el tiempo, pero sale igual. Bueno, ¿con quién viniste hoy? Con mi prima y mi primo y mi tía. Bueno, un saludito para todas las mujeres de tu familia. Sí, para mi mamá y para mis hermanas. Hermoso, re lindo. Ahora Leguizamón, ahora Coqui Montero. Están buenos, sí. Bueno, gracias, feliz día. Gracias. Bárbaro, disfrutando de hermosa música aquí. Bueno, ¿qué le parece este festival organizado por el municipio? Muy importante, porque nos reunimos todas las familias aquí, muy importante. ¿De dónde es usted? De acá, de Candelaria. O sea, soy de Oberá, pero estamos radicados en Candelaria. Vino acompañado del caballero. Mi esposo, sí, mi esposo. Bueno, ¿qué le parece este festival? Excepcional, muy lindo, la gente muy agradable, mucha educación tiene, sobre todo, a pesar de que venimos de otro lugar. Y, bueno, nos sentimos muy, a partir de ahora, muy cadelarienses. Bueno, feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Y les deseo a todas las mujeres, a todas las mujeres en general, como buenas luchadoras. Y, bueno, que podamos seguir peleando por nosotras. Y los hombres, por supuesto, tienen su día. Muy bien, hermosa fiesta. Muy bien. Acompañado, como siempre, su amorcito, ¿eh? Sí, por supuesto. Siempre juntos. Bueno, ¿qué le parece todo este festival, los artistas? Está muy lindo. Le invito a la gente que se arrime. Esto no es la política. Está hermoso compartir el pueblo. Hace falta las fiestas así. Y, bueno, agradecer a todos, a todos los que están participando. Un saludito para todas las mujeres de Candelaria. Por supuesto. Un saludo para todas las mujeres de Candelaria. Y, bueno, espero que lo pasen bien y que hayan tenido un hermoso día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Muy agradecida. Un saludo especial para todas las mujeres de Candelaria. Especialmente colegas, amigas y a toda la comunidad. Gracias. Bueno, ¿qué le parece todo el festival? Ahí está divino el festival. Especial para compartir con todos. Así que el que no vino todavía, que se acerque. Está muy bueno. Me gusta el folclore. Así que lo que pasaron es espectacular hasta ahora. ¿Con quién vino? ¿Cómo? ¿Con quién vino al festival? Con ella, con mi amiga. ¿Cómo se llama? María. Bueno, muchas gracias y feliz día. Gracias. Pero la estoy pasando de 10. Está hermoso. Quiero mandar un saludo a todas las mujeres de Candelaria. Y bueno, quiero agradecer al intendente y a todo el equipo y a toda la gente de Candelaria por poder ver un buen espectáculo. ¿Qué es lo que más le gustó hasta ahora? En realidad me gustó todo, 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 todo. Muy lindo, muy lindo. Estoy pasando re bien y espero que se vuelva a repetir cada año, ¿no? Muy linda esta fiesta. Bueno, ¿con quién vino en esta oportunidad? Y con mi amiga Mirta. Sí, nos juntamos y vinimos. Bueno, a seguir disfrutando. ¿Cómo? A seguir disfrutando del festival. Muchas gracias. Y feliz día a todas las mujeres de Candelaria y de todo el mundo. Lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Por el día de la mujer, muy lindo. Bueno, ¿con quién vino usted y con la familia? Con mi novio y mi cuñada, toda la familia. Bueno, ¿qué le pareció la música hasta ahora? Muy buena, muy lindo, todo muy lindo. Yo soy de Garupá. De Garupá, bueno, bienvenido a Candelaria. ¿Qué le parece este festival? Está muy bueno, está lindo. Muy felicidad a todas las mujeres. ¿Con quién vino usted esta noche? ¿Acompañado con toda la familia? Acompañado de mi vecino y mi esposo, mi marido. Bueno, ¿qué tal los grupos, los artistas? Muy bueno, está muy bueno, sí. Está lindo. ¿Cómo la está pasando? Bien. ¿Qué tal le gusta el festival? Está lindo. ¿Por qué grupo vino usted acá? Por todo. ¿Por todo nomás? ¿Con quién vino usted? Con mi amiga. Bueno, feliz día. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Está todo espectacular esto. ¿Qué le parece la organización, todo lo que usted ve por acá? Perfecto, está perfecto. A pesar del tiempo, se pudo. Bueno, ¿y vino acompañado por quién? Mi oreja. ¿Cómo se llama? José Lo. José Lo Mesa. Bueno, así que, ¿qué le parece este festival para seguir organizando uno similar a este? Ojalá, ojalá, ojalá se pueda. Porque hace falta mucho en el pueblo más alegrías. Bueno, ¿cuál es el estilo preferido de los grupos que más le gustan? Y todo lo más a mí me gusta. Hasta ahora todos me están gustando. Bueno, un saludo, por favor, de su parte, para todas las mujeres de Candelaria y del mundo, ¿no? Sí, saludo a todas las mujeres de Candelaria, del mundo entero. Y, bueno, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas. Muchas felicidades. Realmente es una hermosa noche, sorprendida por la calidad de los intérpretes que han venido a regalarnos una noche inolvidable, realmente. Y un saludo muy especial a todas las mujeres de Candelaria, que son las forjadoras de un futuro mejor. Bueno, ¿qué le parece a los artistas que se están presentando, a la organización? Bueno, realmente es de una calidad extraordinaria cada uno de ellos. Recién terminaron de actuar la guitarreada, que realmente no tienen nada que envidiar a otros grupos musicales del resto del país. Bueno, desde ya muchas gracias y feliz día para ustedes. Muchísimas gracias. Y feliz día a todas las mujeres de Candelaria. ¡Gracias!